bien pues hace poco subí un vídeo enseñando las tres camisetas del barça para la temporada que viene pero parece ser que han hecho oficial un mono deportivo una camiseta para la champion la que enseñó enseñe yo es para la copa de la liga y hay otra que el barça ha sacado para la champion cada vez sacan más camisetas me imagino que para sacar dinero para vender más cuántas camisetas joder cada año van a sacar 50.000 pero bueno como la que esté viendo en imagen todo el rato han puesto ahí la azul lo han puesto creo que son cosas de barcelona y logran antes son como especie de especies de figuras no poco así a voleo no está mal está bien pero hombre está la pidan sacar para la temporada siguiente no la siguiente no sacar cada temporada 50 camisetas pero bueno en mi opinión